¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Arco Buri, el coleccionista. Sal bienvenido a este video de la semana donde te traigo esta mega pieza de The Witcher. Aquí ya te tengo montada la parte esta del demonio. La verdad yo debo tener cuidadito porque si te fijas, la alita está bastante, bastante extensa. El diorama va a tener bastante amplitud. Eso está mega épico. Pero ahorita para poder maniobrar, pues sí tenemos que tener. Ahora sí que póngale ahí, cuidado Darko Buri cuando sientan que me voy a dar el topecito. O me voy a sacar el ojo acá con una de las garritas de las alas. Vamos a continuar The Witcher. Por aquí pues la historia, para los que no la conocemos con amplitud ya ustedes me ayudarán un poquito más. De lo poquito que sé es que es una orden de brujos. Que evidentemente pues son como que brujos a sueldo. Son unos mercenarios que tú los contratas para hacer misiones que usualmente tienen que ver con cazar demonios. Con ellos experimentaron bastante tiempo haciendo algunas pócimas. Que la verdad pues les daban un poquito más de vigor. Más fuerza, más habilidad, más agilidad. Pero con Geralt lo que pasó es que la aguantaban más. Experimentaron un poquito más. Eso le llevó a tener el cabello en ese color blanco tal cual. Pero pues también es uno de los brujos más poderosos, como te digo, de esta orden del lobo. Por ello ocurren bastantes sucesos. Se enamora también de una bruja. Es el padre adoptivo, vamos a decirlo entre comillas. Su cuidador de otra persona. Y pues eso lo vamos viendo en la serie. La verdad si vale la pena. Está muy bien recreado por ahí en la parte de The Witcher. Ya después se pone como una novela muy romántica. Por lo cual pues ya la tercera temporada por ahí está un poquito menos acción y más romanticismo. Pero en lo que respecta a la pieza que está impecable. Vamos a verle las botas que si te fijan están totalmente impecables. Acá pues se le ve la cintilla. Bueno, sin cintilla. Se le ve abierto esta zona. Y por ahí va subiendo el pantalón que me gusta mucho este tipo de resina, este tipo de figuras. Donde si se le logran ver como si fuera la costura. Aquí se le logra ver muy bien el efecto. Acá por esta parte donde está cosido también el mismo pantalón. Con algunos aditamentos que este lo vemos por acá. Está más bombacho aquí por encima de la rodilla. Hasta llegar a la parte superior. Vemos un cinto, la verdad bastante sencillo. Este como si fuera de cuero normalón. Una camisa interior blanca. Que es una malla, vamos a decirlo, para cuidarlo de esas garras o de algunas espadas. Como antes lo hacían las cadenas de mitril. Le vemos este ropaje que trae de manga larga. Te fijas azul. Algún efecto floreado en la parte central. Lo demás le vemos el azul con algunas partes entre blanquecinas por ahí. Que le van dando bastante vista a la parte del Witcher. Por la parte de atrás vemos también que está totalmente liso. Eso no lo puedes ver una vez que está montada la figura. Pero si te fijas no tenemos mayor detallado que ofrece por acá. Y a la altura del cuello pues también vemos simplemente esta camisa interior. Que está de color blanco. Que te digo pues se le ve el tejido por acá de este lado. Le vamos a ver también el pecho. Bastante descubierto. Y es algo que nos ofrecen nuestros amigos de Pure Arts Studio. Lo primero es esta opción de rostro. Donde vemos a Geralt. Acá te digo se le nota el pecho. Pero pues si te fijas no tiene muchísimo detallado por ahí. Entonces aquí lo vamos a agarrar. Se le nota por acá la barba. Y si te fijas está como que apenas floreciendo. No la trae tan larga como su servidor Darko Buri. El cabello. Esta vamos a decir este rostro. Esta parte del busto si lo trae. Agarrado con una liga en la parte de atrás. Entonces trae el cabello largo. Lo que me gusta muchísimo de la pieza. Es como recrean los ojos amarillos de Geralt. Aquí está la verdad bastante genial. Algunas cicatrices y marcas de golpe. Que traen por ejemplo aquí en lo largo. De la cabeza de la frente. Acá por la parte de los cachetes. Que se le notan las cicatrices. Y pues la expresión bastante serizona. Que vamos a tener en la pieza de nuestra figura. Nos ofrecen una segunda. Piecesona por acá. En vez de traer el cabello agarrado. Si te fijas trae el cabello totalmente suelto. La verdad pareciera que es el mismo largo. Simplemente está suelto. Y pues el detallado de la parte de enfrente. La barba a mi gusto. Yo la logro ver ligeramente más larguita. Ligeramente la verdad. En relación a la otra pieza. Las mismas marcas que le vamos a ver en la frente. Entonces por ahí mismo detallado que tenemos de golpeteo. Y lo que nos ofrecen. Pues acá sencillamente. Si te fijas en la base totalmente limpio. Le tenemos esta basecita del busto. Que lo vamos a tener por aquí. Y pues también tenemos el efecto del imán. Entonces simplemente dejamos caer el cabello por la parte de atrás de la base. Dejamos cualquiera de los dos. Yo voy a elegir dejar el cabello suelto de este lado. Y pues ya de acá vamos a tener. Si te fijas una manita. Está pero mega épicamente recreada. Le vemos las venas. Algunas partes que van sobresaliendo por aquí del musculito. La mano totalmente ensangrentada. Por acá va a ir una de las espadas. Que si te fijas trae la mano abierta. Aquí la tenemos. Pero chécate los nudillos totalmente ensangrentados. Una batalla que acaba de tener por ahí. Las uñas bastante bien. La otra manita. La vamos a tener acá de este lado. Donde está sosteniendo una copa. Le vamos a ver el mismo efecto acá de las venas. La copa donde se ve el efecto. Que si está llena de sangre. Ensangrentada también. Que se sirvió ligeramente de más. Va chorreando la parte de la sangrecita. Y pues le vemos esta copita. Con algunos adornos en color rojizo. Por debajo del mango. Bueno entonces aquí tenemos la manita. La otra manita. Y por la parte plus. Pues es esto que vemos de este lado. Que es el colguije. Acá que va a tener la cadena que usaba. Literalmente siempre. Pues con el mismo logo. De los logos. Este es el colguije que vamos a tener. Este también. Evidentemente se lo vamos a poner aquí. A la altura del pecho. Previo a hacer. Ahora si como que. El embonaje total. De la pie se zona. De las espadas que nos traen nuestros amigos. De Pure Arts Studio. Tenemos esta de este lado. Evidentemente para colocarla. Pues necesitamos sacarla. Le metemos la parte de la manita. Por el mango. Y ya queda la espada. Va a quedar soportada. Vamos a decir. A la altura aquí. De las piernas. Esta es la que está. Manchada de sangre. Vemos por aquí. Algunos golpeteos. Algunas marcas de batalla. Simplemente la hoja. Está bastante. Bastante genialón. Donde los rasgos. Los vemos aquí. En donde les estaba enseñando. Todo lo que viene siendo el relieve. Todo lo que viene siendo las inscripciones. Están de este lado. Acá simplemente. Algunas manchas negras. Pero sin mayor detalle. Acá el guardamano. En forma hacia afuera. El mango en sí. Está bastante sencillón. Y pues vemos como si fuera el efecto. A gusto mío. Como dos culebritas. Que están al final. Acá de la espada. La otra espadita. Que la vamos a tener. A un lado. De lo que viene siendo el trono. Esta simplemente. Ya viene totalmente enfundada. No se saca. No se libera. No hay nada que hacer. Está guardado aquí. Te fijas. Pues simplemente. Para traerlo con él. Esta cintilla naranja. Para irse la colgando. El guardamanos. Acá. Ligeramente más horizontal. Le vemos. El mango en sí. Bastante sencillón también. Y pues sin mayor detallado. Lo que tenemos. A la altura. De abajo. Vamos a ver el detallado. Vamos a hacer el montaje. Y pues tenemos un último accesorio. Que observar. Así que permíteme hacer el montaje. Previo al detallado final. Y de esta manera. Ya queda. El montaje final. De la pieza. La verdad. Bastante brutal. Como te dije. Pues ahí va la manita. Acá le vamos a embonar. La espada. Que si te fijas. Queda perfectamente. En la mano. Literalmente. Pues en este caso. Yo pensé que iba a estar recargado. Sobre la pierna. Pero al parecer no. Le ponemos aquí también. La parte del collar. Esta parte de la cadena. Con su emblema de lobo. Y pues la manita. Que va de este lado. Si te fijas. La pieza. La pude embonar. Sin necesidad de retirar nada. De lo que viene siendo nuestro demonio. Y así ya queda. Simplemente pues. Esta espada queda recargada de ahí. No vi una parte en sí. Donde podía ser colocada. De una manera adecuada. Por lo cual. Ahorita le vuelvo a echar otro ojito. Acá queda la parte. Que te digo. De nuestro busto. Si nos van a dar. Otro rostro adicional. Que les cuesta a las compañías. Ponernos este bustito. Para poderlo exhibir. Literalmente. Es otra pieza de exhibición. Y pues nuestro certificado. De aquel lado. Que ya también queda totalmente exhibido. Que es la cosa adicional. Que nos ofrecen nuestros amigos. De Pure Arts Studio. Ahí sí. Ya me ganaron. Ayúdame tú. Que eres fan de The Witcher 3. Este broche. Que si te fijas. Va como en forma. De polilla. En este color. Más o menos. Como bronce. A mí se me hace. Broche. Por la parte que viene acá atrás. Yo creo que es una parte. Para cosplay. De nosotros. Que lo podemos usar. Porque ya no va montado. Sobre la misma pieza. Que te digo. Pues acá. Le quitamos el brochecito. Pero si te fijas. Pues trae. Estas antenitas. Que vemos por aquí. El rostro. Que vemos por aquí. De una mujer. Que está. Y pues lo demás. Es parte. Como si fuera. El cabello largo. Entonces. Aquí tenemos. Como si fueran. Alas más grandes. Un par de alas. Más pequeñitas. Esto es lo que nos van ofreciendo. También nuestros amigos. De Pure Arts Studio. Y pues por lo pronto. Vamos a colocarlo. De este lado. Bueno. Aquí abajito. Para poderlo ver. Ya. El detallado completo. De la pieza. Me gustó muchísimo. Geralt. Montado. Los ojos amarillos. La expresión serena. Tomando. De su vaso. Evidentemente. Su copa. Esta sangre. Y pues el demonio. Que se le ve. Entre que queriéndolo atacar. Algunas zonas. Bastante. Bastante bien. De hecho. La garrita. De aquel lado. Se embona. Después de poner la mano. Por encimita. Acá. De lo que viene siendo. La parte. De esta silla. De madera. Así va a quedar el montaje. Vamos a ver. El detallado final. Y empezamos con el cierre. De este video. De esta silla. 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 De esta silla.